Hola, somos The Warning y los queremos invitar a venir a Broken Dog Fest a vernos tocar. Va a estar súper divertido, todos nos vamos a pasar súper bien. Tocamos a las 5 y media, esperemos verlos ahí el domingo y todos compren su patito. ¡Compren su patito! Buenas tardes, somos The Warning y estamos muy contentos de estar aquí. Gracias al Instituto del Nuevo Amanecer y al Club Rotario por invitarnos y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hoy no vamos a tocar coves, vamos a tocar puras canciones que han estado en nuestro álbum, escritas por nosotros. Esperemos que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!